También debemos reflexionar profundamente, destesando los intereses de pequeños grupos y las peleas fraticidas. Hay intereses internos y externos para desestabilizar nuestro gobierno, democráticamente electo. Así que no podemos perder de vista la unidad del pueblo como condición indispensable para avanzar. En este momento de la historia, cuando el mundo está en turbulencia, es con trabajo diario, solidaridad y renunciable, imaginación e iniciativas permanentes de diálogo como vamos a enfrentar estas dificultades.